¡Suscríbete al canal! Y tienen esas riquísimas polkas, solo aquí, en una y mil voces. Juntito a la guacachina, una mañana te vi. Juntito a la guacachina, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. ¿Cómo quieres que te quiera, si me sigues engañando? ¿Cómo quieres que te adore, si tu amor no es verdadero? Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. A la guacachina que yo te quiero, a la guacachina que yo te adoro. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Ajá, toma. Eso, 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 eso. Toco, 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 toco. A ver, ¿cómo baila mi querido George? Juntito a la guacachina, una mañana te vi. Juntito a la guacachina, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. ¿Cómo quieres que te quieras si me sigues engañando? ¿Cómo quieres que te ame si tu amor no es verdadero? Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito. Un abrazo enorme a todos los que nos ven también a través de Canal Sur Perú. Todos los peruanos en el extranjero y en el mundo entero. A todos los que nos ven también en las provincias y en las regiones de nuestro país. Un beso enorme a mi Bartolita maravillosa que está por ahí. Es aquí cómico, pero no estás, estás por allá. Un beso para ti. Vamos a dedicar el programa a una radio maravillosa que tiene 85 años de fundación. Me refiero a la radio más importante del Perú, Nacional. Señores, yo le doy un fuerte aplauso a Nacional, de la cual también soy parte, con Súbele, el volumen en casa todos los días. Un abrazo a ellos. La radio fue fundada un 30 de enero de 1937. Y recordaremos esta tarde bonita a sus intérpretes, a sus compositores y la inauguración. ¿Cómo ha sido también? Contaremos un poquito de esos quienes participaron. Iniciamos el programa con Sofía Huitrón y el marco musical de Una y Mil Voces. Con la polca a la huacachina que yo te quiero. ¡Ay, ay, ay! Tierra bendita, maravillosa de Ica, ciudad de mi padre también. Bien, esta canción le pertenece al autor y compositor chalaco Carlos Sacco, que en 1925 participó de la ceremonia justo de inauguración de la primera estación de radio del país, denominada O.A.X. Años después, O.A.X. pasaría a ser Radio Nacional del Perú. Como un dato aparte también, el compositor chalaco Eduardo Márquez Tallero era muy solicitado en las radios de Lima hacia la década del 30, con su trío de guitarras conformado por Manuel García, por Carlos Barraza y, lógicamente, por él. También estuvo presente en Radio Nacional durante muchísimo tiempo. Y eso vamos a conversar en el transcurso del programa. De su autoría también viene Nube Gris en la voz e interpretación de Los Ardiles, aquí en Una y Mil Voces. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Y otra vez volveré a ser el errante probador, que ven buscar el amor, el amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante probador, que ven buscar el amor, el amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar, me voy sin perturbar tus sueños tan queridos, me voy con el pesar de no ser comprendido. Y otra vez volveré a ser el errante probador, que ven buscar el amor, el amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante probador, que ven buscar el amor, el amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Muy buenas tardes, tengan queridos amigos, buenas tardes Perú y a todos los peruanos que se encuentran fuera de nuestra patria. Les damos un gran abrazo y todo nuestro cariño. ¿Cómo estás Marquito? Una semana más hermanito y celebrando a Radio Nacional por su aniversario con este programa hermoso dedicado a ellos, criollos de Nacional. Sí, criollos maravillosos que han pasado por Nacional, como nuestro querido César Miró Quesada Bahamonte, director y gerente de Radio Nacional en dos oportunidades, en 1944 y en el 56. Compositor insignio de muchos temas que han traspasado nuestras fronteras, tales así que todos vuelven cala muy hondo en todas las fibras de los peruanos aquí en el Perú y fuera de nuestra patria, como les repito. Y hoy día, para beneplácito de todos, nos los trae el coro polifónico de la Universidad del Señor de Zipán. Así que vamos a escucharlos aquí en una y mil voces. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Cantó una pieza y después la segunda pieza lo hizo Lorenzo Humberto Cetomayor. ¡Parece que usted, pues! ¿Entonces qué pasó? Él, xileno agarró y dijo Mira Jesús. Vente mañana acá, pero no para que canten ya. ¿Tienes varias canciones aprentidas? Si, le digo si yo he escuchado ahí A los criollos de pura sepa. ¡Ah, pues entonces! Y así, pero vente para hablar con ellos acá. Al día siguiente. Y así fue Y así fue Más tiempo, más tiempo Ya pasé a Radio Victoria Ya pasé acá, a Radio Nacional Muy amables Buenas noches Mis acciones Con todo cariño para ustedes Amigos oyentes de Radio Nacional Les hablo María León ¿Qué no diría yo Por estos micrófonos De tantos años de alegría De estar aquí en Radio Nacional Cantando para ustedes Pero también con todos mis compañeros Que ya están en el cielo Pero tengo que dar gracias a Dios Que todavía quiere que siga cantando Radio Nacional Significa para mí toda mi vida 18 años Y me siento feliz Volverla a ver Refrescar su figura Tenerla entre nosotros Nos causa una alegría inmensa María de Jesús Vázquez Nuestra reina Y señora de la canción criolla Que nos comentaba un poquito En este archivo del canal De todas sus vivencias Y su tránsito en la vida artística criolla Peruana Contaba también ella Que a finales del 30 En Radio Goicochea Se presentó con un éxito increíble Cantando ¿Por qué me has abandonado? Murió el maestro Y esas notas maravillosas de este tema De nuestro querido Felipe Pingo Alba El plebeyo Que dice El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Desde que Dios amó Sí Es maravillosa la letra Y hoy día Nos los vuelve a traer aquí Nuestra reina y señora El plebeyo de Felipe Pingo Y mi retrato De Augusto Rojas Yerena Vamos a apreciarla En toda su magnitud Aquí en Una y Mil Voces La noche cubre ya Con su negro crespón Con la suya a las calles Que cruza la gente Con pausa de acción La luz artificial Con débil proyección Propicia la penúmplera Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de la morada Vuelve a asumir Llorar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Ese invagante leo Llamar a la aristócrata Siendo plebeyo Tiene uno de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amor Y si amor es puro El deseo es sincero Porque Quitarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque clavea También tiene terror Eso Con pará Con pará Mi amor Ella no le cura Y yo Un humilde Plebeyo No es distinta La sangre Ni es otro El corazón Señor Señor Porque los seres No son de igual Valor Yo no comprendo Como pude soportar La larga ausencia De tu amor Sin regresar Desesperada Tuve ganas de llorar Ahogué mi llanto Para poderte olvidar Desesperada Tuve ganas de llorar Ahogué mi llanto Para poderte olvidar De mí Mi retrato Ya no te sirve de nada Ni el beso de la mañana Tal vez no recordarás Mi guitarra Guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche Nos conocimos los dos Mi guitarra Guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche Nos conocimos los dos Si tú regresas No me vuelvas a buscar Y mi retrato Devuélmeme sin hablar Siempre mi cariño Allá está Que ni siquiera Yo quisiera Comprender en mí Mi retrato Ya no te sirve de nada Ni el beso de la mañana Tal vez no recordarás Mi guitarra Guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche Nos conocimos los dos Mi guitarra Guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche Nos conocimos los dos Que cantando aquella noche Ok, muy buenas Gracias Muchas gracias Una de mil voces Una de mil voces Una de mil voces Su vida Una de mil voces Música Sí, cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco, yo, cariño, allí no hay destino, llega el camino de la sociedad, cariño, allí soy el dueño, es la única parte que lo manda, Dios. Música Soy yo Música Manuel, en este nuevo proyecto, Encuentros en la Radio, cuéntanos por favor Celestita, a todo este público que espera ávido que nos comentes, aquí en Una y Mil Voces. ¿Qué tal? Mi abrazo sincero para cada uno de mis compañeros en este día especial, pues en esta fecha de aniversario. Pero recuerdos, muchísimos. Empezó en el 2001, Don Manuel ingresa a las filas de Nacional siendo el productor y el conductor de los programas emblemáticos de la Casa de Todos los Peruanos, como era fin de semana en el Perú, los sábados con música criolla y el era el musical de los Andes, los domingos y bueno, era desde el Auditorio Histórico de Radio Nacional. Había pues un marco musical completito, iban los artistas, una de las primeras invitadas en fin de semana fue la maestra Graciela Polo, había fallecido Mimi hacía poco y ella no había vuelto a cantar desde su desaparición física y detalles así tan tan bonitos. Pero no empieza allí la relación de Don Manuel con la radio, sino a mediados de la década del 50, en el 56, 57 tuvo un espacio que duraba aproximadamente unos 12 minutos, donde Don Manuel contaba sobre una canción que había pasado tal vez al desuso, que se llamaba La canción olvidada. Y no solamente hablaba pues de la obra en sí, sino también de su autor y es más o menos así como empieza pues esta larga travesía que fueron, como bien les dije, 15 años donde pudimos conocer a muchísima gente, trabajar no solamente con los consagrados, sino sobre todo y como es el objetivo de Nacional, dar pues cabida a la nueva generación, a esta que tiene que recibir al pendón, ¿no? Como lo dijo el maestro Felipe Pinglio Alba. Encuentros en la radio es la Franja Cultural de Nacional. Allí iba lunes, miércoles y viernes el maestro Manuel Acosta Ojeda con el Heraldo Musical de los Andes y los martes y los jueves iba Carlos Gasol con el Invitado del Aire. Mire, tras la partida de mi padre en el 2015, en mayo del 2015, se me brinda la oportunidad de continuar con el camino de difusión. Y bueno, pues llenar el espacio que dejaba Don Manuel no es nada sencillo, ¿no? Pero bueno, a través de los amigos, a través de los sabios populares también hemos podido continuar tejiendo estos puentes, ¿no? Que en realidad no es una competencia porque ¿quién le va a decir a uno que su cielo no es el mejor del mundo, no? Entonces creo que es eso, ¿no? Reconocernos diversos. Y bueno, pues que tampoco es una tarea muy sencilla. Con el tiempito me ofrecen la producción y la co-conducción del Invitado del Aire con el maestro Carlos Gasol. Más que agradecida de haber podido tener estos dos personajes tan inmensos que forman parte de la historia del Perú a través de la radio. Mi cariño inmenso para los trabajadores del día de hoy, pero sobre todo pues para aquellos que los que hicieron el camino antes que nosotros. Mi abrazo sincero para cada uno de ellos y mi aplauso también. Y aquí estamos, pues es un camino bonito que continuaremos y esperemos demos la talla. El legado de nuestra gran Chabuca Granda, una de nuestras compositoras más importantes en el mundo, sin lugar a dudas, cuyas canciones han dado la vuelta entera a nuestro planeta, se mantiene vigente e innacional. Gracias al aporte de su hija, de Teresita, de Teresa Fule, un beso para ti. Teresa Fuller Granda, quien conduce y dirige el programa Déjame que te cuente. Le damos la bienvenida, Teresita, desde aquí con un fuerte abrazo, Teresa, para ti. Y te quiero hacer unas preguntas. Y la pregunta dice así, ¿la obra de Chabuca Granda alcanza otro nivel de difusión a través de la radio? Y como segunda pregunta quiero saber, ¿qué sabe Teresa Fuller de las presentaciones de nuestra gran compositora innacional? Adelante, Teresa. Hola Marco, encantada de estar contigo. Sí, déjame que te cuente, es un programa que tiene 33 años de difusión. En Radio Nacional estamos desde el año 2010 llegando a todas las ciudades de nuestro país y por el internet a diversos países nos saludan y escriben queriendo saber más de nuestra Chabuca. Muchas personas de diferentes edades y nacionalidades. Y eso tú sabes, es muy, muy satisfactorio. En 1937, mi mami inicia su carrera musical con el dúo Luz y Sombra junto a Chamaca Mujica, Pilar Mujica. Y se presentaban en Radio Nacional. Además, el dúo participó en la primera transmisión experimental de televisión en circuito cerrado que se llevó a cabo en el Colegio Guadalupe el 21 de septiembre de 1939. En 1966 fue entrevistada por Teresa Bolívar en el programa que tenía en Radio Nacional. Bueno, lamentablemente no sabemos si existe algún registro sonoro de la época del dúo Luz y Sombra. Pero sí hay registro de la entrevista que le hizo Teresa Bolívar y en esa entrevista queda registrado el vals María Sueños, cantado en vivo por Chabuca Granda. Marco, déjame que te cuente, cuando una palabra basta para identificar a una persona es que esa persona encierra un mensaje, como es el caso de Chabuca. Que una palabra lo dice todo. Chabuca para todo el mundo significa Perú. Muchas gracias, Teresita Fuller Granda. Muchísimas gracias por tus declaraciones. Y hoy día tenemos una sorpresa, gratísima sorpresa. El puente de los suspiros que se une voces del mundo para cantarlo. Nuestra querida Yuli Fraun de Perú, Paulina Izquierdo de México, Lindiana Murphy de Cuba. Vamos a escuchar ese puente de los suspiros aquí en una y mil voces. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada, retoñan pensamientos. Tus maderos se aferra al corazón, a tus balaustres. Puentecito dormido entre murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera. Cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y la dejo, solo sobre su herida, su quebrada. Y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante. Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, enterran las raíces en su amada. Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, enterran las raíces en su amada. De la injusta distancia del amante. Con su quieta madera, cada tarde. Y suspira y suspiro, me recibe y la dejo, solo sobre su herida, su quebrada. Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia, de la injusta distancia Sus arrestos vencidos, vencidos por los hijos Enterradas raíces en su amada Puentecito dormido entre el murmullo de la creencia Abrazado a recuerdos barrando y escalinata Puente de los suspiros, quiero que guardes En tu rato silencio, mi confidencia Mi confidencia Una y mil voces se unirán Una y mil voces La luz sin su sombra Y nació el indio Nació un hombre Y nació el indio Prisionero en tu suelo Indio cautivo Sin luz en la mirada Indio sombrío Prisionero en tu suelo Indio cautivo Sin luz en la mirada Indio sombrío Ayer montañas Hoy solo escombros Y erve mi extraña Cuando lo nombro Serás otra vez montaña Y habrá fulgor en tus ojos Y risa oiré Y feliz serás Y feliz seré Serás otra vez montaña Y habrá fulgor en tus ojos Tu risa oiré Y feliz serás Y feliz seré La luz se hizo sombra Y nació el indio Y nació el indio Prisionero en tu suelo Indio cautivo Sin luz en la mirada Indio sombrío Prisionero en tu suelo Indio cautivo Sin luz en la mirada Indio sombrío Ayer montañas Ayer montañas Hoy solo escombros Y erve mi extraña Cuando lo nombro Serás otra vez montaña Y habrá fulgor en tus ojos Tu risa oiré Y feliz serás Y feliz seré Y feliz serás Y feliz seré Y feliz seré Y feliz seré Debuta en Radio Nacional Presentada por el entonces Director César Miro Quesada Y acompañada por nuestro querido Luis Garland Llosa Bueno, ella se presenta En nuestro querido auditorio Siendo una triunfadora Nunca pensó que en 1999 Regresaría a la radio Pero ya para tener un programa propio La hora de Alicia Maguiña Y este programa se presentaba De esta manera Vamos a escucharlo Aquí En una Y mil voces Callejas polvorientas Y acequias rumorosas Alicia Maguiña Cantante, compositora Música peruana en ella Mujer del Perú He tenido suerte Nacido en una época de oro Había más almas, ¿no? Alicia Maguiña Está en Radio Nacional Del Perú Radio Nacional Me cautivó Me traspasó Y ahí tuve claro Que yo quería cantar Tío yo Yo sé lo que quiero Y lo que no quiero Lunes, miércoles y viernes A las dos de la tarde En Radio Nacional Del Perú Así es Un personaje leyenda Mi querida Bartolita La gran Alicia Maguiña Que a través de La Hora De Alicia Maguiña Programa que condujo Hasta poco antes De su muerte Nuestra gran autora Y compositora No solo rendió homenaje A los grandes exponentes De la música Costeña Y criolla También era un espacio Para conocer ritmos andinos Como el guayno Como la tunantada O la mulisa Los cuales fueron pues Materia de investigación Para ella Y de composición también Muchos temas Fueron compuestos En este género De parte de Alicia Maguiña Vamos a apreciar a la maestra Interpretando Dos temas De su autoría El primero Una marinera de Lima Augusto Dueño del Santo Y después Viene el tondero Santiagoera 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 Flor de Caña Me puse así Medio nerviosón Esto es Una Y mil voces Mi Tondero Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cantar, para bailar, caramba, que otra cosa, que otra cosa puedo darte, sí. Caramba, marinera, 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 sí, cosa que no se compra ni que se vende para cantar, para bailar. Caramba, de mi pecho, de mi pecho se desprende, sí, caramba, no se compra, se compra ni que se vende, sí, ni que se vende, madre, lo que yo canto. Para cantar, para bailar, caramba, es para Augusto, Augusto es dueño del salto, sí, caramba, muchos años, celebremos tu cumpleaños, sí. Augusto es dueño del salto y te he venido a felicitar. Hoy día, 7, 7 de octubre, fiel a tu puerta, mi amistad, me diaban para muda y cerrada, me he recordado que ya no estás. 7, 7, 7, 7, 7 de octubre, te he venido a saludar, 7, 7, 7 de octubre, te he venido, he venido a festejar. Vamos, copa, despierta, despierta, entra, entra. ¡Cabece, compa, serenata, serenata, te voy a dar! ¡Cabece, compa, serenata, serenata, te voy a dar! ¡Cabece, compa, serenata, serenata, donde has ido a celebrar! Voy a pintarte en mi canto para que allí permanezcas. Con un pañuelo en la diestra cobrando vida en tu mano. ¡Cabece, compa, serenata, 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 haiga, etcétera! O sea, crea, si Navarro, eres Emiliao. Eres Emiliao, encarnación del Tondero, Emiliao. Los pies hablando y diciendo pasos que nacen de la hembra Voy a pintarte en mi campo para que allí permanezcas Cimbriante como la caña, esencia chola del norte Bailarina de casta, eres nacida en Santiago de Caos Santiago de Caos, Santiago de Caos, Santiago de Caos Bajo el tapuz los culecos, bajo el culeco el empeine Si a este cubo te transformas como el arenal Santiago de Caos, Santiago de Caos, Santiago de Caos Valle Chicama, Santiago de Caos Valle Chicama, Santiago de Caos Te estoy pintando en mi canto, milita, cholita Pasito de borropón, pasito de concefú Pasito de borropón, de moche y de concefú Así erguida gloriosa con los guardos en las trenzas Bailando un pata en el suelo, pura fibra Desde adentro, pasito de borropón De moche y de concefú, pasito de borropón De moche y de concefú Y eres nacida en la libertad Santiago de Caos, Santiago de Caos Santiago de Caos, Valle Chicama, Santiago de Caos Una y mil voces Una y mil voces se unirán Una y mil voces Y tú no vendrás nunca aunque te espero Con el alma rebosante de ilusiones Y por ti está muy pálido el lucero Que ilumina mis fe, vidas, canciones Hasta el valle, radiante de hermosura Se ha cubierto de sombras y tinieblas Ya no encuentro ni plácida aventura Ni sonríe de amor Las madres selvas La canción en mis labios Se hizo un ruendo En mis ojos tu imagen Nublo el llanto La canción en mis labios Se hizo un ruendo En mis ojos tu imagen Nublo el llanto Si un dolor Si un dolor lacerá De como el fuego marchitó El corazón Que te ama tanto Si un dolor lacerá De como el fuego marchitó El corazón Que te ama tanto Que te ama tanto Y te aguardo Y te aguardo Te aguardo Amado mío Yo sé que tú te has ido Hacia otra suerte Ya las flores Cuajadas de rocío Se están poniendo Se están poniendo mustias De no verte Y si un día Volver a esa alegría De tan solo pensar Lo me enloquece De rodillas Se pone el alma mía Y mi espíritu enfermo Desfallece La canción en mis labios Se hizo un ruendo En mis ojos tu imagen Nublo el llanto La canción en mis labios Se hizo un ruendo En mis ojos tu imagen Nublo el llanto Si un dolor lacerá De como el fuego marchitó El corazón Que te ama tanto Si un dolor lacerá De como el fuego marchitó El corazón Que te ama tanto Que te ama tanto En el 65 Debutó en Radio Nacional Y fue invitada Por Filomeno Ormeño En esa oportunidad Nedita Cantó De Amparo Balbarte También Secreto Ajá Luego A instancia De su papá Don Ángel Guambachano Concursó En el evento Que hizo Radio Nacional Nacional de Voces y Canciones Recordando Como fue su llegada A Nacional Y luego Vamos a disfrutar De su talento Interpretativo Aquí En Una Y Mil Voces Una de las épocas Más lindas De mi vida La señora Alicia Duarte En ese entonces La jefa de programación Daba un día a la semana O dos No sé No me acuerdo Para escuchar Nuevos valores Entonces un día Me presenté Y canté algo Para que me escuchen Bueno Les debería haber gustado mucho Porque la señora Duarte Inmediatamente me citó Al segundo piso De Radio Nacional Que es en el mismo lugar Hasta ahora Y me hizo un contrato Para trabajar Lima Ciudad del Lima Que aún conservas El gargualetivo De los virreyes Lima Mi vieja Lima Te quiero tanto Por el encanto Que aún retienes Lima Si tú supieras Si tú supieras Que enamorada De tu bohemia Hoy bohemia soy Y aunque Pasen los años Tú eres la misma Mi linda Lima De ayer y hoy Y aunque Pasen los años Tú eres la misma Linda Lima De ayer y hoy Y aunque Pasen los años Tú eres la misma Linda Lima De ayer y hoy Luces Luces que te iluminan Como un rosario Rejas que siempre Escuchan Mis celeratas Lima Lima Mi vieja Lima Quiero que sepas Que donde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos Limeña soy Lima Mi vieja Lima Quiero que sepas Que donde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos Limeña soy Lento De un Campanario Noche Luna Luna De plata Luces Que te iluminan Como un rosario Rejas que siempre Escuchan Mis celeratas Lima Mi vieja Lima Quiero que sepas Que donde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos Limeña Soy Lima Mi vieja Lima Quiero que sepas Que donde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos Limeña Soy Mi Mi Bartolita querida Que guapa, guapachosa está usted el día de hoy Bartolita Vamos con la secuencia que tanto nos gusta y les gusta a todos nuestros televidentes aquí hay talento una secuencia donde los jóvenes niños y por qué no los entraditos en años también están demostrando su talento y difundiéndolo a través de nuestra pantalla y una de ellas es una niña que el día de hoy nos trae a sus 12 años de edad una interpretación lindísima de José Antonio de la gran Chabuca Granda vamos a presentar a Mía Morales aquí en aquí hay talento como siempre en una y mil voces mi nombre es Mía Morales Orilla tengo 12 años y en esta oportunidad les voy a interpretar el tema José Antonio de la gran compositora Chabuca Granda con mucho cariño desde Unimigos por una peredad por una viene cabalgando José Antonio se viene desde Barranco a ver la flor de Amanca es en un veré veré criollo palo largo del camino con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballo pajarea china garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino diamant cae que hermoso que es mi chalán cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda al dar un quiebro gracioso al crío yo bere bere tu mi tierra que eres blanda le diste extraño andar enseñándole el amblar del paso llano gadeado sientes como le quitaste durezas del bere bere que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño fina cadencia en el anca brillante seda en las crines y el nervio tierno y alerta para el deseo del amo ya no levanta las manos para luchar con la arena quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano que hermoso que es mi chalán cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda al dar un quiebro gracioso al crío yo perebere jose antonio jose antonio jose antonio porque me dejaste aquí cuando te vuelva a encontrar que sea junio y garúe me acurrucaría tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas que recoja para ti cuando a la grúa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso aquel del paso peruano una y mil voces una y mil voces se unirán una y mil voces marinera de lima señores toma toma inspiración criolla para ti quiero cantarle a mi tierra versos de mi inspiración que bonito versos de mi inspiración y decirle a todo el mundo toma toma la quiero de corazón quiero cantarle a mi tierra en esta tierra linda donde ha nacido la flor de la canela jardín florido en esta tierra linda donde ha nacido aparte del festejo y la marinera tenemos resbalosa para quien quiera vamos señora rosa la resbalosa tumba la maestro jay de buro jay es paz de mar jay ¡Suscríbete al canal! 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 Cancionero, fiel expresión de la guitarra nacional, en su toque hay melodía, acento tradicional, en su toque hay melodía, acento tradicional. Las palmas, orgullo de los peruanos, figura muy popular, tienes el don de la gracia, aviles Oscar, eres impar, tienes el don de la gracia, padre querido, eres impar. Una y mil voces, una y mil voces se unirán, una y mil voces. A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le dedico esta bolquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente y no hay quien no la quiera amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le dedico esta bolquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente y no hay quien no la quiera hablar, porque es tierna y cariñosa en el andar. Carmen Rosa se llama, esa chica tan guapa, tiene linda silueta, rostro de muñeca y aires de gitana. Cuando va por la calle, todos los mozos le dicen, eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. A la chica que amo yo, le dedico esta canción porque en ella puse yo todo mi amor. Al oírme y a cantar, de seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo. A la chica que amo yo, le dedico esta canción porque en ella puse yo todo mi amor. Al oírme y a cantar, de seguro sabrá apreciar lo mucho que la quiero yo. Oh, Delia, eres mi vida, Delia, eres mi amor. Solo sin tus caricias me faltaría la inspiración, el reflejo de tus ojos. Oh, linda nena, eres un calice de amor. Bebé, 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 bebé. El riño de tus labios sería alcanzar la gloria en el amor. Venimos de ver a Ronnie Susunaga, un abrazo para ti. Ronnie que también formó parte de Nacional, claro que sí, con su programa Clase Criolla durante ocho años, dando una ventana importante a la juventud, a la nueva música criolla y a jóvenes intérpretes y productores. Así como Clase Criolla, cabe mencionar también a programas emblemáticos, legendarios de Nacional. Nos referimos a fin de semana en el Perú, por ejemplo, que también se fue a televisión un tiempo, tuve la suerte de conducirlo. Nuestra música se pasa con Zoraida Arias, la hora de gala peruana, tradicional, importantísimo, con la gran Marta Campos, la peruanísima pero Bartolita. Tú nos puedes contar un poco más sobre esto. Así es Marquito, pero a su vez también el libro de oro de la canción criolla de Humberto Sarmiento. Pero hay un programa, hay un programa que es imperdible, imperdible. Ay, a todo el Perú le gusta y cuando lo escuchan suben el volumen. Sí, suben el volumen porque el programa Marquito, súbele el volumen, Radio Nacional está dando la hora. ¿Y quién más lo dirige que Marco Romero? Marco, cuéntanos un poquito de este programa que está ya por siete años en la radio con un éxito increíble. Uf, Bartolita, muchas gracias por tus palabras y gracias por darme la posibilidad de contarle a la gente sobre Súbele el volumen. Sí, subele el volumen en su programa que tiene ya casi diez años, estoy a puertas de cumplir diez años en el programa. Y estoy muy contento porque ha sido para mí una oportunidad maravillosa de conocer muchísima música criolla y de tener un momento para compartir de otra forma porque la televisión tiene un encanto pero tiene un manejo pues el cual tú puedes, digamos, pasarte otra cámara, ¿no? Dejas el micrófono, habla otra persona como lo hacemos nosotros. En la radio hay una constante forma de entretener y de comunicarte con la gente, no puede haber silencio y es un tema que yo fui aprendiendo en el camino. Súbele el volumen, me ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, algunos de los cuales no están el día de hoy también y que forman parte ya de este cielo enorme y maravilloso de criollos y de gente que ama la radio y que ha estado ahí durante mucho tiempo. Una legión de gente también y de admiradores de la radio que nos siguen día a día porque estamos de lunes a viernes desde la una a la tarde. Bueno, vamos variando ahora los horarios, te cuento Bartolita, porque hay otros programas como Aprendo en Casa y temas coyunturales que nos van recortando o ampliando también el espacio. Pero siempre han sido dos horas durante diez años de muchísimo criollismo y sobre todo buscando, como lo hacemos aquí en Una y Mil Voces, una nueva vereda, una nueva forma de mostrar a los nuevos intérpretes, nuevas canciones, nuevas productores, nuevas producciones, gente de todos lados. Así que eso es, súbele el volumen y agradecido con la gente de Nacional. Eso es, mi querida Bartolita, el programa. ¡Felicitaciones, Marquito Romero! ¡Súbanle! ¡Súbanle todo el Perú al volumen! Sí, baby, besitos para ti. Bueno, hoy día me toca presentar la joya criolla, joya que está bien rebuscada en el cofre de los recuerdos. Las hermanas Martorell, Aida y Rosina. Yampietri Martorell, ellas decidieron utilizar el apellido de su mamita por ese amor que tenemos siempre a la madre. Así, una cosita bien bonita, bien rica. Y fueron convocadas por nuestro querido Filomeno Ormeño, conjuntamente con Luis Abanto Morales y Carlos Inga Segovia. Entonces, ellos, para hacer música en la radio, para hacer música en diferentes teatros de la época. Ellas viajaron a Chile, grabaron 40 producciones. Ahora están una en el Ecuador y otra está en el Perú viviendo y siguen ellas muy, muy bien cuidaditas. Hoy día nos traen para esta joya maravillosa de César Miró y Filomeno Ormeño se va la paloma. Y de Filomeno Ormeño solito, como manda Dios, aquí en Una y Mil Voces. Vamos a la fiesta del Carmen Negrita, vamos que se acaba ya la procesión. Vamos a bañarnos en agua perdida, a ver si podemos lograr el perdón. Estoy en pecado por tu cinturita y por tus ojazos que son mi obsesión. Vamos que me tientas frescas, bonita, vamos que se acaba ya la procesión. Vamos que me tientas frescas, bonita, vamos que se acaba ya la procesión. Vamos a la fiesta del Carmen Negrita, vamos que se acaba ya la procesión. Estoy en pecado por tu cinturita y por tus ojazos que son mi obsesión. Por el campanario la luna se asopa y es un antiguo que ya mi corazón. Sé que en el castillo se va la paloma, vamos que se acaba ya la procesión. Tu labios roces son picarones, choclitos blancos, tu vientes son. Cuando te ríes, brotan canciones, te hace que pierda yo la razón. Cómo me tienes negra, limeña, me tienes loco, sin puración. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me quemo ya de pasión. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me quemo ya de pasión. Tus labios roces son picarones, choclitos blancos, tu vientes son. Cuando te ríes, brotan canciones, te hace que pierda yo la razón. Cómo me tienes negra, limeña, me tienes loco, sin puración. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me quemo ya de pasión. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me quemo ya de pasión. Noche tras noche mi alma te sueña, ay que me quemo ya de pasión. Baila negro, zapatea negro, baila negro, como bandaño. 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 Cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar. Si mi vida no la endulzas, si no me puedes amar, cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con perbolita, ni sin curanderos famosos el gusto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene, tiene la canela. Aquel que bien se casa con perbolita, ni sin curanderos famosos el gusto le quita. ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá voy, si no me caigo! Y dice... ¡Vamos, Juanqui! Toma, que toma, taranderos, toma, 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 toma. Toma, que me dice mi queridísimo, maravilloso, extraordinario. Si mi vida no la endulzas, si no me puedes amar, cierra tus ojos, morena, que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con perbolita, ni sin curanderos famosos el gusto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene, tiene la canela. Aquel que bien se casa con perbolita, ni sin curanderos famosos el gusto le quita. ¡Andar, andar, andar!